muy buenos días amigas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal lo bonito de la vida desde las montañas del norte de california amigos aquí en este ombligo de semana les voy a grabar un pequeño vídeo amigos y un adelanto de todos los avances que hemos tenido aquí en el corral de las vacas este corral que lo estamos haciendo porque realmente amigos ya nos estaba quedando chico aquí el lugar el corral de las vacas antiguo ya nos estaba quedando chico cada vez que llegaban las vacas del cerro ya se nos estaban apretando mucho las vacas adentro del corral porque no tenían suficiente espacio son alrededor de 1500 vacas pero eso digo yo que son 1500 vacas amigos pero cuando bajan del cerro son 3000 cabezas de ganado así de que estaban muy muy apretadas y eso simplemente lo hace uno cuando baja del cerro amigos los mete aquí en los corrales separa las vacas de los becerros porque los becerritos son los que se van a vender de ahí se van a separar las becerritas de reemplazo se van a inyectar y entonces se separan porque ya la vaca ya viene ya viene preñada amigos ya viene preñada del cerro ya traen otro becerro en la panza así de que se les tiene que quitar los becerros pequeñitos y es cuando el comprador viene los miran los compran y se los llevan pero bueno amigos ese es el motivo por el cual estamos haciendo este corral nuevo aquí y simplemente les quería dar un adelanto lo que vamos avanzando aquí ya nos ya han pasado unas dos semanas pero este lugar aquí antiguamente aquí atrás amigos como pueden ver es el corral original atrás simplemente teníamos tres paneles como los miran allí al fondo son tres paneles los que teníamos de comederos y hay veces que se nos complicaba porque no teníamos suficiente espacio cuando estábamos allí procesando los animales para ponerle suficiente zacate así que extendimos este pedazo aquí como lo pueden mirar amigos extendimos este pedazo aquí atrás para que tuviera un poquito más espacio miren hicimos otros cuatro cuatro paneles de comederos aquí y cuando digo de comederos es porque aquí afuera en la parte de afuera les ponemos el zacate amigos les ponemos pacas de zacate toda en la parte de afuera aquí y aquí los becerritos en la parte de adentro es donde están comiendo aquí en esta parte de adentro todo esto que miran por allá al fondo ya lo hemos hecho nuevo en esa parte de arriba le tuvimos que poner todos los los pies las pipas de soporte de arriba para poder pasar con los tractores o con con el vaco con las camionetas cuando estamos echando de comer y que no haya ningún problema pero así va quedando amigos todo esto se fue hecho de pipa esto soporte el soporte es de pipa todo como lo pueden mirar aquí y simplemente es un avance amigos es un corral muy muy difícil de hacer pero no imposible se toma tiempo para que quede bonito el corral y como pueden ver así va quedando amigos este tipo de pipa es pipa de esas que usan para extraer el el petróleo de la tierra una vez que se les magnetizan mucho que se ponen muy macizas que tienen peligro de que se quebren es cuando las venden y pues realmente esto nos sirve a nosotros porque pues completamente macizas amigos no se puede brincar ningún animal de este de este tipo de corrales y como pueden ver así va quedando aquí tenemos la troca con la soldadora tenemos todo el equipo la amoladora como le dicen el grinder por acá le dicen todo el equipo aquí lo tenemos amigos y así va el avance ya pusimos todas las puertas esto es por lo que nos atrasamos un poco por las puertas porque tuvimos que ordenar las estas no las hacemos nosotros las tuvimos que ordenar y se tardaron alrededor de una semana pero ya el día de ayer se pusieron ya se engrasaron porque tienen su engrasador aquí en la parte de afuera y éstas y amigos van a durar para toda la vida sinceramente pero así va quedando miren así así quedó así quedó el el corralito de las vacas el día de hoy vamos a darle otro entre de aquel lado allá por de aquella vamos a hacer un caminito que va a correr hasta la parte de arriba para que las vacas bajen desde donde está el chute que le dicen o donde se inyectan en la casita aquella que salgan por la parte de atrás y que caminen directo estos corrales de aquí cuando se necesitan poner en estos corrales pero bueno amigos miren así va quedando la cosa del corralito de pipa de fierro así va quedando todo miren nada más unos corrales hechos para que duren 80 a 100 años amigos sinceramente estos corrales van a durar mucho más de lo que voy a durar yo como pueden ver aquí tienen sus cadenas sus cadenas enganchan ya ven como se enganchan pasan por detrás del poste se enganchan y se meten en el ojillo este y así cuando las vacas les van a reventar jamás y como pueden ver muy bonitos amigos ayer acabamos también la pipa se solda aquí amigos en la parte de atrás como pueden ver aquí en esta parte de atrás se solda la pipa y después se le mete este tipo de gancho de doble protección amigos para en caso de que un día se puede que alguna vaca le pegase aquí atrás o algo y la reventara no pueda salirse aún porque tiene este este gancho de protección aquí de guardia y como los pueden ver así quedan en amigos las patas de abajo tienen cemento dos bolsas de cemento cada pata todo muy macizo se levantan las pipas hasta la alto amigos para que para poder pasar con los tractores en cada uno de los corrales en el tiempo que estamos echando de comer que no haya ningún problema pero bueno amigos simplemente era un pequeño adelanto un avance de lo que hemos hecho y estas son las puertas que tuvimos que ordenar y por eso nos tuvimos que tardar un poco amigos pero llegando el max miren con una energía como siempre ese max y híjole nombre te soba la energía pero así es amigos estos son los puertitos de fierro ya las pusimos ya quedó todo hoy en este día vamos a poner allá de aquel lado este es el caminito que les digo que vamos a hacer de aquí de esta puerta del lado izquierdo de esta puerta vamos a poner unas pipas de cemento aquí así con cemento también igualmente y vamos a hacerlo como hasta esa parte de atrás del tejabán una cerca y aquí así en esta parte de aquí vamos a poner otra puerta de fierro amigos para que para que cuando queramos meter vacas aquí de la parte de atrás podemos poner vacas aquí podemos poner vacas en ese otro corralito que está ya hecho antiguo podemos poner vacas en este otro pedazo que en este corral que acabamos de hacer o podemos poner vacas aquí en esta parte también en la que estamos ya aquí donde anda el max con energía al millón eso es lo que viene para el día de hoy amigos después en unos días más adelante van a llegar unas tinas van a llegar tinas de concreto amigos ya no van a ser tinas de fierro como eso van a ser tinas de concreto y se va a poner una tina esa tina de ahí se va a cambiar vamos a tener que hacer una zanja por aquí pasar la pipa hasta acá abajo y vamos a compartir esa tina que está allí esa tina de allí perdón esa tina de allí la vamos a poner aquí así vamos a tener que quitar algunas de estas tablas de aquí lo vamos a compartir para que sean esa tina que se comparte aquí entre estos dos corrales de aquí en el que acabamos de hacer en el que ya estaba antiguo y vamos a poner otra tina de este corralito pequeño aquí que es un triángulo también a este otro corralito que acabamos de hacer que es un triángulo también vamos a poner otra tina allí para que entonces las vacas tengan agua en ese corral en ese de aquel lado en este corral de este lado y que todo quede con agua amigos ya para no tener ningún problema porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que en algunos de los corrales no tenemos tinas y cuando queremos dejar un animalito por ahí entre la noche por algún motivo que esté enfermo o que el día siguiente se lo vayan a llevar lo tenemos que poner en un corral a fuerzas en el que tengan agua y así ya teniéndolos en cualquiera de esos corrales si les ponemos una tina de agua en cualquier corral se pueden quedar simplemente les echamos su paquita de zacate y la noche se pueden quedar allí pero bueno amigos este es un adelanto simplemente de lo que hemos estado haciendo en esta semana algunas cosas se tardaron porque las tuvimos que ordenar como las puertas se nos acabó la pipa esta pipa se nos acabó también y tuvimos que ordenar más y ya nos mandaron de otra medida esa otra pipa que miren ustedes ahí ya no es de la misma medida ya es de otra medida supuestamente ya dejaron de hacer esta medida de pipa y nos mandaron otro tipo de pipa pero bueno amigos una vez más les pido de favor que si el vídeo fue de su grado se suscriban al canal lo bonito de la vida contenido para toda la familia desde aquí desde las montañas del norte de california les pido nuevamente que me dejen su dedito para arriba si les gustó y ya si se suscribieron al canal también amigos por favor activen esa campanita para que youtube les mande la notificación cada vez que yo esté subiendo un nuevo vídeo desde aquí desde las montañas del norte de california me despido mi nombre es francisco y el día de hoy me acompañó max y nos vemos hasta la próxima amigos muchas gracias